Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Y pa' saber cómo te va, me dice que está en Bellin Viajando de aquí pa' allá, que tiene el puente en Belin En Suiza y en Panamá, pasión en Pepe Riquis Yo ya sé que tiene paz, pero me ha llevado un mensaje en el centro Que le hicieron hace falta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo me digo, ¿qué es esto? No diga que cambias de amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si ves con vista, mira ahora la ¡Se prendió la fiesta! Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice que me hace falta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo le digo, ¿qué es esto? No diga que cambias de amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es con vista, negra o dorada Entonces duda, pa' enamorarte de un buen hombre ¿Por qué? Lo tuyo es solo billetes, el banque en el casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' quererte, hagamos más fuerte nuestra relación Lo tuyo es no se interese, cumpla estupideces, viaja al exterior Lo mío es cuando te beses, sumemos las veces que no damos amor Ahí materialista, interesada, no tuyo es ropa, dinero y fama Si no es con vista, negra o dorada Ya tengo el diálogo, a ti no hay plata Si no es con vista, negra o dorada Gracias.